Y Prosperidad Social inicia la tercera entrega de la iniciativa Familias en Acción. Este programa tiene cobertura en todos los departamentos del país, municipios, distritos y corregimientos departamentales del territorio nacional. Además cuenta con cuatro divisiones municipales. Liliana González nos amplía los detalles. El director encargado de Prosperidad Social, Pierre García, anunció que a partir de hoy inicia el tercer ciclo de pagos de familias en acción que corresponde al periodo de verificación de febrero y marzo de este año. A partir del miércoles 6 de julio iniciamos con el pago para el corte de febrero y marzo de 2022. Más de 1.958.000 familias recibirán este incentivo. Pagaremos a través de la red móvil y Supergiros. Muy atentos a los mensajes de texto. El gobierno del presidente Duque dispone de 328.000 millones de pesos para apoyar a las familias en acción en este ciclo de pagos. Seguimos promoviendo equidad. Estaremos informando a través de prosperidadsocial.gov.co y los enlaces municipales más detalles sobre los pagos. Este ciclo entregará los incentivos a los hogares con niños, niñas menores de 6 años por concepto de salud y a los hogares con niños, niñas y adolescentes que estudian en colegios de calendario escolar A y B. Supergiros realizará la entrega de los incentivos únicamente a través de la modalidad de giro en 1917 puntos de 277 municipios. Los titulares que reciban los incentivos a través del operador móvil y si desean recibir los incentivos a través del abono de cuenta, pueden descargar la aplicación según estas indicaciones. Descargue la aplicación en su celular, ingrese a la opción Registrarme, digite su número de celular y haga clic en Recibir mensaje de texto. Elija su documento de identidad, siga los pasos de verificación, ingrese al correo electrónico, deje libre el campo referido, acepte el contrato, se le enviará una copia a su correo electrónico, cree una contraseña para ingresar a la app. El cronograma para cada municipio, los puntos de pago, los aliados y los horarios serán socializados en el enlace municipal a través de los canales dispuestos por ambos bancos. Los titulares de cada familia deben de estar atentos a esta información para conocer cómo y cuándo pueden reclamar los incentivos. Deben tener presente las medidas de bioseguridad y recordar que en varios municipios aplica la organización a través de PICO y CER.